En mi familia hemos escrito muchos libros que nunca han sido publicados. Nosotros escribimos nuestras vivencias para mantener la memoria de la familia. Todos somos autodefensas, el despertar de un pueblo dormido. Es un libro vivo y vigente que tiene su propia historia y cuenta otras que, para desgracia de los michoacanos y de los mexicanos, parece no tener fin. El libro que tienen aquí frente a ustedes, leanlo, no habla de la vida de Manuel Mireles, habla de lo trágico que ha sido la vida de un pueblo. Es la historia de un pueblo sufrido, donde los grandes productores de Tierra Caliente fueron ejecutados, sus mujeres violadas. Hubo momentos muy dolorosos. Uno de ellos es el motivo de mi levantamiento social. Es cuando muere mi madre en el segundo secuestro de mi hermana más chica. Es parte de nuestra fortaleza porque fue lo que nos levantó. Se tuvo la necesidad de escribirlo porque hay generaciones que, como no les pasa nada, no creen que esto sea verdad. No creen que el derramamiento de sangre sea verdad. Este libro es para que las nuevas generaciones vean lo que sucedió. Esto es una historia de lo que pasó en la Tierra Caliente Michoacana. Pero es una historia que es muy importante que toda la nación mexicana vea para que nunca se vuelva a tener que escribir otro libro igual. Tenemos que salvar nuestra nación. No necesitamos andar armados para hacerlo. Enterramos seres queridos que murieron en batalla. Pero también es importante que sepamos defendernos. Por eso, todos somos autodefensas. Todos somos autodefensas. No podemos bajar la guardia. Tenemos que reescribirnos o nos lleva la fregada con estos gobiernos. A mí Mireles representa el legado revolucionario de nuestro país. Seguro que es el germen de un nuevo México que toma conciencia y tiene la valentía de luchar por su dignidad, por sus derechos. Yo creo que soy autodefensa al estudiar, convertirme en un profesionista y así poder ayudar. Hay que seguir luchando. Todos somos autodefensas. Todos somos autodefensas. Todos somos autodefensas. Todos. Todos somos autodefensas. 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 Gracias por ver el video.